Pues bocadillos grandes, bocadillos medios. Acertamos en el tamaño y en los productos de calidad que le ponemos. Y acertamos también en el volumen y todas las mezclas. Un bocadillo de 2,8 kilos. Y si te lo comes en un tiempo limitado, pues no pagas el bocadillo ni lo que bebes. Yo tengo heridas de guerra. De estar secando una copa y se te rompe la copa. O sea, mi copa sale perfecta. Mi plato sale perfecto. Ya no existe el carmín en el lago. Con otro lavavajillas sí que me ocurría. En mi cocina es una cocina limpia de trapos. Se me caigan al suelo, que se los pongan aquí, que sí el pelo, que sí. El Winter Hustle vino nos hizo un estudio de cómo podíamos trabajar más fino. Ahora le hemos puesto unas cúpulas, ya no cogen la bandera. Eso no tiene el portón que te molesta cuando ahora ya se abre para arriba. Te quedas más competitivo ahora, la verdad.